¿Qué no irá? Es que, ¿cómo me voy a presentar a algo que no corresponde? Sería avalar la ilegalidad. Fue la respuesta de la fiscal Diana Salazar a la convocatoria que le hizo el Consejo de Participación Ciudadana para que comparezca. Se está confundiendo esta figura de la audiencia pública, que no es otra cosa que asistan para informar los funcionarios en la gestión de gobierno. Gestión de gobierno. La Fiscalía General del Estado no forma parte del Ejecutivo, sino de la función judicial y además que es un órgano autónomo. Las únicas personas que pueden llamar a comparecer en virtud del control político es la Asamblea Nacional. Desde el Consejo quieren que explique sobre un supuesto plagio de su tesis universitaria. Pero esta no es la única polémica que hay entre el Consejo de Participación y la Fiscalía. También se le suma el cuestionamiento a la designación del fiscal subrogante. El Consejo de Participación pidió al Consejo de la Judicatura que informe si ha posesionado a esta autoridad. A nosotros nos llegó desde la semana pasada una solicitud ciudadana respecto a la designación del fiscal subrogante. Lo que se hizo en el pleno del día de ayer fue notificar al Consejo de la Judicatura. Ante esto, la Fiscalía señaló en otro comunicado que ya existe un fiscal subrogante y se trata de Wilson Toainga, quien fue posesionado por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio liderado por César Trujillo en 2018. Y agregó que lo actuado por ese consejo está respaldado por un dictamen de la Corte Constitucional. Pero mientras se continúa convocando a funcionarios, el cronograma para designar a autoridades, que es una de las funciones del Consejo de Participación, aún no está listo. Andrea Orbe, Noticias 7.